Mi recomando mi amor por tu querer Borracho y apasionada no más por tu amor Mi recomando mi bien Cuidado a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de ruto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Mi recomando mi amor por tu querer Sólo tu sombra fatal Sombra del mal Me sigue por donde quiera Con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú Tú, sólo tú Tres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación